Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso vamos a hacer el análisis y la review y también valorando el episodio del 1 al 10, o mejor dicho del 0 al 10, que tampoco creo que vaya a haber un 0, pero bueno El episodio 1013 de One Piece, tenía ciertas expectativas sobre este episodio porque yo que sé, vi por Twitter que por cierto, si sois fans de One Piece no os metáis en Twitter últimamente porque vamos Desde que veáis este vídeo en adelante no os metáis en Twitter porque está habiendo un montón de spoilers del manga del capítulo 1043 Así que bueno, yo no os lo recomiendo si soléis ver cosas en Twitter que sean spoilers y eso porque últimamente va a estar pues petado Y nada nakamas, el episodio 1013 yo ya había visto por Twitter hace unos días que el episodio podía haber sido bueno que el episodio a lo mejor era mejor que los últimos, que estaba bastante bien, así que bueno, ya os daré mi opinión ahora Y también nakamas, quiero que penséis que cuando yo en estos últimos episodios estoy dando nota y todo eso yo no lo critico, ni le pongo nota, ni lo valoro como si fuera cualquier fan del anime One Piece Tenéis que pensar que yo lo hago como siempre desde mi perspectiva, de que yo ya he leído el manga, yo ya sé lo que pasa mayormente No es una verdad absoluta, simplemente es mi opinión y que yo lo veo desde la perspectiva y opino desde la perspectiva de alguien que ya ha visto el manga Yo estos vídeos los hago para vosotros porque os gusta y solo veis el anime y es algo que yo respeto mucho pero mi valoración va según lo que yo he vivido, según lo que yo he visto y yo ya he visto el manga Aunque intenté adaptarlo un poco Así que nada nakamas, sé que estos vídeos os encantan, así que por favor dejad todos un buen like Suscribiros si no lo habéis hecho Os dejaré por aquí arriba la meta de likes durante todo el vídeo para ver si llegamos a esa meta Y nada, ya sabéis que los saludos van al final del vídeo, así que nada, comencemos Punto número 1 nakamas, veríamos a Sanji peleando, bueno peleando no, escapando de Black Maria Veríamos a Sanji como que trata de escapar pero como que no, como que no trata de escapar porque bueno ya sabemos como Sanji ya sabemos que vuelve a hacer el comentario de esto es el cielo o el infierno Aunque hay bastantes mujeres feas que están tratando de devorarle o de algo, no sé, muchas mujeres con cara rara ahí de estas arañas o lo que sean que intenta comerse a Sanji pero aún así él tiene cara de, bueno, pero esto a lo mejor sí que es el cielo, eh Tal y como hizo hace poco en el último episodio y también quedó gracioso, pero bueno Veríamos la Kumo no Mi de Black Maria, oficial, no se trata de una Smile por mucho de lo parezca Aunque sea un animal así raro nakamas, yo tengo apuntado que se llamaba la Kumo Kumo no Mi Pero es que al buscar más información podéis flipar porque claro, aparecía durante el episodio y a lo mejor tú no te das cuenta Pero claro, esta Kumo no Mi no es una Smile, es una Zoan prehistórica, es la Kumo Kumo no Mi que sería algo así como escorpión Pero es que es modelo Rosamigale Graubogeli Y esto en teoría es como un insecto prehistórico, es decir, sí que es una Zoan prehistórica de un animal que vivió hace muchos años Al menos en nuestro mundo, no sé si en el mundo de One Piece, vamos El caso es que es bastante raro porque claro, tú imagínate Zoan prehistóricas en la tripulación de Kaido Te imaginas pues eso, dinosaurios y ese tipo de cosas, como Queen, King, no una araña gigantesca así que parece más un Smile defectuosa Sin embargo, creo que esto puede ser una Kumo no Mi interesante, así que ya veremos qué hace en un futuro Mientras que el pobre Sanji pues está ahí atacado, o bueno, pobre Sanji o no pobre Sanji Porque por momentos parece que se lo está pasando muy bien Vamos con el punto número 2 nakamas, porque ahora tenemos a Luffy corriendo Y los que decís que no avanza el anime, pues yo creo que no sabéis nada de One Piece Creo que sois bastante ingenuos por decirlo de alguna forma Porque claro, me estáis diciendo que no avanza el anime ¿Cómo no va a avanzar el anime? Si antes Luffy tenía 10 minutos por episodio corriendo junto a Jinbei y Sanji Luego pasó a tener 10 minutos por episodio de escenas corriendo junto a Jinbei Y ahora corre solo 10 minutos durante todo el episodio Entonces los que decís que el anime no avanza, pues no sé qué serie estáis viendo No sé si os gusta One Piece o simplemente lo veis para criticar Y a lo mejor habéis visto 1013 episodios para criticar simplemente Pero bueno, vosotros veréis Después de ver a Luffy corriendo y todo eso, que también aparecería durante el final del episodio Luego vemos por qué También veríamos a Jinbei delante de Jus Jus Sí, porque este revela el gato gigantesco que vimos en el anterior episodio Revela que es Jus Jus Y revela muchas cosas interesantes nakamas Que si solo veis el anime tenéis que pensar ¿Os pueden resultar muy interesantes a futuro? Yo creo que sí Porque Jinbei y Jus Jus lo que mencionan es que lo primero de todo Jus Jus le dice Oye, tú que eres el antiguo Shichibukai, Jinbei el caballero del mar Y Jinbei le dice Mira, a mí no me llames por ese título que no me interesa tanto Me interesa más y me parece más orgulloso decir que soy el timonel de los sombreros de paja Y Jinbei como siempre pues diciendo frases de este tipo Al igual que cuando salió de la tripulación de Big Mom Frases súper épicas, súper bonitas Y que dices Madre mía, ole este pez, como le quiero Así que Jinbei exigía a Jus Jus que le reconociese por ese título No por el título de Shichibukai Como si ya Jinbei pues estuviese un poco Bueno, ya sabemos que Jinbei fue Shichibukai un poco obligado entre comillas Por los beneficios que eso traía El caso de Nakamas es que Jus Jus, por lo que dice, podría ser un personaje que ya conocíamos de antes Un personaje que ya haya aparecido en la serie Porque le dice a Jinbei que ya le conoce desde que era Shichibukai A lo que Jinbei se queda flipando Y claro, como este personaje siempre se lo ha visto con la cara tapada y todo eso Pues ya podéis imaginar Durante la época del manga en la que salió esto Hubo un millón de teorías Yo os dejo a vosotros que penséis lo que queréis De sobre quién es este personaje y todo eso Solamente os digo que la gran mayoría de teorías Cuando en el manga salió esto Era sobre que este personaje era Jin Si no me equivoco había un montón de referencias a que este personaje podía ser Jin Y bueno, evidentemente no os voy a decir si sí lo es o no Porque no hago spoilers Pero bueno, ya lo veremos en el futuro Vosotros dadle vueltas a esta conversación Que es interesante Pasaríamos al punto número 3 Nakamas Porque volveríamos al almacén abandonado de Yamato Donde nos contaría su historia junto a Ace Por lo visto se ve como que Ace y su tripulación Ya sabéis los piratas Space Estos que tenía él hace un tiempo Iban a matar a Kaido Bueno, Ace quería matar a Kaido Y de paso iban como a rescatar unos niños Esto es un poco gracioso, ¿vale? Imagino que el impacto que ha tenido esto en las personas Es que dicen que este episodio es bueno Mayormente por lo de Ace Todo es su historia con Yamato Porque por otra cosa no puede ser La mayoría del episodio es esto Pero a mí me hizo mucha gracia Porque decían No, tenemos que ir a Onigashima Porque Ace quiere pelear con Kaido Y para salvar a unos niños secuestrados Y resulta que los niños secuestrados O sea, tú te imaginas como si fuera Panjazar, ¿vale? Ahí con un montón de niños tal Y resulta que son tres personas O sea, las personas a las que había que rescatar Eran tres personas Otra cosa que también hay que tener en cuenta Es que Onigashima está totalmente vacía Solo está Yamato Aparentemente y algunos cuantos esbirros Cuando se supone que dicen Que Kaido se ha ido con su ejército A pelear a no sé dónde Que no se sabe dónde están No hay ningún comandante ni nada Ni Jack, ni Queen, ni King Y se ve muy poco poblado Onigashima en ese momento Entonces, bueno Habría que interesarse por dónde estuvo Kaido peleando Y con quién Sería muy interesante saberlo Pero también habría que pensar que Yo qué sé ¿Dejas tu base tan vacía? El caso de Nakama se queda todo un poco turbio Porque claro Yamato y Ace iban a pelear Venían a salvar unos niños Que luego resulta que eran tres personas contadas Y por eso se arriesgan a ir a la casa de un Yonko A la mansión youtuber de Kaido Yamato y Ace pelearían un poco Se vería que Ace es bastante superior Aunque reconocería su fuerza Esto me ha hecho pensar Que cuando yo lo leí en el manga No me quedó muy claro O no recordaba muy bien Si esto era cuando Ace estaba con Shirohige o no Y se ve que Ace no estaba con Shirohige Estaba con su tripulación Con los piratas Space Tal y como he dicho antes He de decir y aprovecho para decirlo En este punto del vídeo Nakamas que el apartado gráfico Si que en este episodio fue 10 de 10 O sea se vio genial One Piece nos tiene acostumbrados últimamente A que todos los episodios se vean genial Pero en este episodio en concreto Se veía como que la animación Estaba un poco más lograda incluso Así que en ese sentido Me encantó el episodio Y al final vemos como Yamato Deja ir a Ace Y le dice Mira estamos peleando Pero vete con los niños si quieres Que al final pues si eran tres Les deja irse y dice Mira ¿Quieres llevarte a estos niños Y rescatarlos de aquí Porque Kaido tiene interés En secuestrar a estas tres personas? Vete con ellos Me da igual Lo que nos llevaría al punto número 4 Cuando Ace deja que su tripulación se vaya Y él se queda solas Para pelear de nuevo con Yamato Ace dice algo interesante Y es que si Yamato es tan fuerte Como es que no es capitán Ni ha salido al mar Ni nada de eso O sea está reconociendo y mucho La fuerza de Yamato Entonces es cuando Yamato abre su corazón Le empieza a contar toda su historia Y dice que es por culpa de su padre Que por culpa de Kaido El cual la tiene ahí Con las esposas y todo eso Que podrían explotar Se abandona la isla Pues su mentalidad y todo eso Pues no deja a Yamato salir de la isla Que para qué iba a salir Le dice Kaido Esto comienza algo muy interesante En el episodio Nakamas Algo que si recordáis Está muy bien Y que era un gran momento Y es que Ace recordaría a su padre Recordaría a Roger Y pasamos al punto número 5 Nakamas Las transiciones Ya lo sabéis F por las transiciones En comentarios Y continuamos con el episodio Veríamos otro flashback Dentro de este flashback Porque claro Tiene que haber un montón de flashback Que no lo digo de malas Que está bien Recordamos a Ace Durante la saga O el arco de 3D2i El cual me encanta por cierto Preguntando a la gente Sobre Goldie Roger Porque ya sabemos que Ace Sabía que su padre Era el famoso Goldie Roger Cuando Ace preguntaba por la gente Ya lo recordaréis Siempre le decían que Roger no debía haber nacido Que era una persona maldita Que por su culpa Había un montón más de piratas Y todo eso Entonces todas estas dudas Existenciales que Ace Tenía siempre Por culpa de que su padre Era Goldie Roger Pues las está viendo Un poco reflejadas en Yamato Kaido esposó a su hija A Yamato Para hacerla más fuerte Y porque pensaba diferente a él Eso está fatal Obviamente Y Ace entonces Aprovecha para ayudar a Yamato Y decirle que ella no es su padre Que ella tiene que hacer lo que quiera Que no importa la reputación Que tenga su padre Como pirata Ni como nada Que ella no tiene que vivir Para su padre Sino vivir para ella misma Utilizando su experiencia pasada Como niño Con el arco de tres dedos Y preguntando a la gente Por Roger y todo eso Así que quedó bastante bonito Esta relación entre Yamato y Ace Parecida en parte por sus padres En cierto momento Se ve que hay un poco de tonteo Incluso Y mi hermano llegó a decir En plan de Oye ¿Te imaginas que estos dos Tienen un hijo? Tú imagínate como sería El hijo de Bueno El nieto De Goldie y Roger Y Kaido unidos O sea Imaginar esa descendencia Los hijos de Ace y Yamato O sea Sería una locura Bueno Después de toda esta conversación Pues emocional Pues Yamato acabaría admitiendo Sus deseos Dice que quiere ser como Bueno Bueno no dice que quiera ser como Oden Pero recuerda todo lo de Oden Y todo eso Mientras va hablando Entonces se ve que Yamato Lo que quiere es eso Admira a Oden Quiere ser como él Y entonces proseguiría Yamato A pegar con todas sus fuerzas Una animación increíble Y que sale así Como demasiado exagerado Los ataques Pero bueno Hubo varios momentos del episodio En que salían ataques gigantescos De luz y todo eso Que un poco exagerados Pero Yamato pegaría fuertemente Al dragón Para que luego también lo haga Ace Y ahí tenemos la estatua de dragón Que vemos en la actualidad Que está amellada Y como quemada Y eso por el fuego de Ace Y el golpe de Yamato Pasaremos al punto número 7 Nakamas También Yamato y Ace Continuamos Aquí sí que está el flirteo Que os he comentado antes Ahí sí que están tonteando Están hablando de Luffy Entre muchos otros Porque dicen cosas interesantes Nakamas Al principio Ace Le está hablando sobre su hermano pequeño Sobre Luffy Y todo eso Pero también menciona Varios piratas Que se están haciendo famosos En el mar Yamato le pregunta Porque Yamato ahora mismo No puede salir Es curioso porque Ace Menciona a Cavendish Si lo recordáis Cavendish también es un supernova También menciona a Keith A Bech O Bege A Loh Y algo muy bonito Nakamas Que te hace Ese sentirte así un poco Bien por dentro Y que es un momento más emotivo Es que dice Ace Todos esos son famosos Todos esos son piratas Que ahora mismo lo están petando Pero el más fuerte de todos Va a salir al mar Dentro de unos años Evidentemente Haciendo referencia a su hermano Y un momento que queda genial Nakamas Sabiendo que Ace Ahora está muerto Y murió Y está hablando así de su hermano Y nosotros lo vemos ahora En un flashback Que es precioso Nakamas Y la verdad que fue un momentazo Y cerramos el episodio Nakamas Con el punto número 8 Simplemente pues aquí Un popurrí de cosas Porque Momo y Shinobu Se asustarían de Yamato Porque claro Yamato le está contando la historia De ella y Ace Y claro Ha mencionado en varias ocasiones Que es la hija de Kaido Y estos no lo sabían Entonces si no Momo se vuelven locos En plan de que hice esta Y pasan un montón de miedo y tal A la vez que estábamos Con el tema de Ace Pues también veríamos a Otama Hablando con Nami Cuando Luffy le dijo a Otama Directamente que Ace había muerto Con muy poco tacto Y acabaríamos con una imagen De Luffy Utilizando el Red Hawk Con el fuego de Ace Con su voluntad heredada Entre comillas Atacando a unos soldados de relleno Pero representando ese fuego Que utilizaba Ace Siempre que peleaba Con la mera mera no mi Un episodio bastante interesante Creo que ha sido mucho más entretenido Entre unas cosas y otras Ya te despierta el interés Ver a Ace de nuevo Aunque sea un flashback Obviamente no le vas a ver en la actualidad Te despierta el interés Ver a Ace Ver a su tripulación Fijarte en los detalles Todo lo que ha pasado Entre Jinbei y Hushush Entonces bueno Os voy a dejar por aquí en pantalla Las notas de los anteriores episodios Y voy a pensar Que nota merece este episodio 1013 de One Piece Y mi nota para este episodio Nakamas Para el episodio 1013 Va a ser de Recordad dejarme vosotros Abajo en comentarios Vuestra nota Por cierto Que siempre lo miro Así que Dejad vosotros vuestra nota en comentarios Le voy a poner un 6 Este episodio Yo creo que sí Ha sido bastante entretenido No lo pongo al nivel del episodio 1010 El episodio 1010 Pues yo que sepa Solo de Zoro contra Pu Varias cosas Lo de Loil pone Gly El episodio 1008 Tiene un momentazo de Nami Con Ulti y tal Entonces bueno Creo que no supera El episodio 1008 Ni a 1010 Tiene alguna cosa interesante Con lo de Jinbei y Hushush Lo de Ace Ha sido entretenido Y está muy bien Ha sido muy entretenido Pero bueno Yo creo que un 6 está bien Dejarme vuestra nota en comentarios Nakamas Y bueno Nakamas Esa es mi opinión Ya os lo he dicho Dejarme vuestra opinión en comentarios Y dejarme también la nota Que le pondréis a este episodio Ya os digo que yo Desde mi perspectiva Le daría un 6 Pero vosotros Si solo habéis visto el anime Y tal Pues a lo mejor le ponéis más notas Seguramente Así que nada Nakamas Voy a mandar un saludo A todos los que disteis RT A la publicación de mi último tweet Con la publicación de mi último vídeo Y todo eso Ya sabéis El tweet que pongo Nada más subir el vídeo y tal Para compartirlo Tenéis que dar RT a ese tweet Para que os salude en el próximo vídeo Así que nada Un saludo para Jordi Para Compas Unidos Para Domenech Para Jesús Pérez Para Joan Bonet Puch Para Juanma Para Villanap Para Papano XD Alexander Chaser Y para Hostar Didera Si el vídeo os ha gustado Espero que dejéis todos un buen like Puedo estar viniendo en comentarios Os voy a dejar por aquí a la derecha Otro vídeo Que creo que os puede encantar Así que echadle un vistazo Si tenéis tiempo Y por aquí a la izquierda El botón Para que os unáis a mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!